Música Miles de kilómetros cuadrados de enorme valor ecológico, centenares de espacios naturales, millones de beneficiarios, servicios vitales valorados en cientos de millones de euros. Así es nuestra Red Natura 2000, el mayor conjunto de espacios protegidos del mundo, el más ambicioso instrumento de conservación de la biodiversidad de Europa y un mosaico que representa al 30% del territorio español. Música Sin embargo, el 85% de los ciudadanos dice no saber nada de estos espacios y del 15% restante, más del 10% no es capaz de citar siquiera un solo lugar perteneciente a esa red. Música Con el reto de dar la vuelta a esas cifras, gracias al compromiso de los protagonistas de las historias con la colaboración de Televisión Española y el impulso informativo de la Agencia EFE, Seovir Life lidera la mayor acción comprometida en el proyecto europeo Life Plus Activa tu auténtica riqueza, Red Natura 2000, llevar la verdadera historia de estos espacios a todos los hogares. Música Es un viaje por nuestro patrimonio natural que muestra cómo la red Natura 2000 está llena de oportunidades para el desarrollo de actividades productivas artesanales y de nuevos negocios relacionados con el ocio o el turismo y proporciona servicios vitales como el almacenamiento de carbono, el mantenimiento de la calidad del agua o la protección frente a inundaciones y sequías. La conservación de los espacios protegidos no es una decisión libre realmente en nuestra sociedad, nuestra civilización, la conservación de los espacios protegidos es una necesidad, una necesidad social, cultural y de especie. Nos decía uno de nuestros personajes en la serie que la naturaleza en realidad no tiene ningún problema, el problema es que tenemos nosotros, nuestra especie, porque sin esos espacios protegidos y sin el conjunto de la naturaleza estamos comprometiéndonos a nosotros mismos. Entonces en definitiva lo que la Red Natura 2000 propone es una herramienta para la supervivencia de nuestra especie. Un viaje para acercar a todos los públicos y a través de experiencias reales los lazos económicos, familiares o sentimentales que anclan a los protagonistas a esos territorios. La sorpresa es la absoluta comunión de algunas de las experiencias que hemos visitado con el territorio, con el medio natural y en definitiva con la conservación. Yo creo que hay experiencias que suponen un ejemplo tremendo de hacia dónde tenemos que apuntar como sociedad e incluso como modelos productivos. Hay experiencias muy radicales, hay experiencias más moderadas y hay experiencias que están absolutamente acopladas a lo que hay por todas partes. A veces el vivir en la naturaleza lo vemos como algo lejano, como algo distante y yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Primero, no entender que la naturaleza es algo distante, por lo tanto si queremos ir a vivir en esos espacios hay que simplemente proponérselo e ir y por otro lado hay que entender que la naturaleza está aquí mismo, en las ciudades, en los pueblos, por muy grande que sea la ciudad, hay entornos naturales que hay que también conservar y proteger, conservar y proteger porque de ellos depende nuestro contacto directo con la naturaleza. Porque su conocimiento nos involucra a todos, somos responsables de educar, de divulgar y de comunicar. Es importante que veamos esta serie, es importante que los ciudadanos de este país vean esta serie, porque en esta serie vemos ejemplos que pueden convertirse en paradigmas de nuevos modelos sociales, de nuevos modelos de interacción con el territorio. Y es la única alternativa que nos queda, probablemente, o una de las pocas alternativas que nos queda como sociedad para enfrentarnos al futuro. Capítulos en los que veremos a personas muy vinculadas al territorio y a la protección, a la gestión de los espacios, en perfecta comunión con el territorio, pero también a quienes muestran una sensibilidad más productivista. hay de todo. Hay gente muy involucrada en la protección, muy involucrada en la conservación, y hay gente que no. Entonces, es cierto que la red proporciona un espacio, a veces, abrumador, positivamente, y esa naturaleza tan importante identifica mucho a los habitantes de ese territorio. Entonces, sí que hay una unión entre territorio y persona, pero es un equilibrio muy delicado. Es un equilibrio muy delicado. Miguel Llorens cree que la serie conectará muy bien con el público porque las experiencias retratadas son de una gran sensibilidad y proximidad, y despiertan una empatía, dice, abrumadora. Bueno, no es que sean historias creíbles, es que son historias verdaderas. Es decir, aquí no hay nada de ficción. Hemos hecho un documental con una técnica, es verdad que, en algunos aspectos, con cierta, entre comillas, dramaturgia, con cierta puesta en escena, pero estamos utilizando una técnica documental. No estamos haciendo un docu-shop, no seguimos a la gente, estamos realmente retratando lo que ocurre en esos lugares, no sugerimos nunca frases, ni palabras, ni nada. Todo lo que dicen nuestros personajes son cosas que dicen habitualmente y que son totalmente ciertas. Por lo tanto, es una serie que simplemente se limita a retratar la verdad de lo que ocurre en la Red Natura 2000 en estos años en España. Espera que la gente se sienta identificada, que quiera ser cada uno de los protagonistas, que perciba la llamada de la naturaleza. Cree que ya no hay vuelta atrás y la conservación ha de ser la primera de nuestras prioridades. Y la Red Natura 2000 es la mejor de las herramientas de que disponemos hasta el momento para lograr que esa conservación conviva en armonía con las actividades productivas. Porque no tenemos alternativas, sin conservación, no hay producción y sin la presencia del hombre muchos lugares habrían dejado de ser productivos. Con esta serie, Seovir Life quiere seducir a quienes aún se muestran reacios. La Red Natura 2000